Estamos viendo este cogollo del maguey, aunque se ve cocido, pero ya no tiene nada de dulce, ya es tierno el cogollo, ya no sirve para la fermentación, porque estando dulce el otro maguey, echa perder a este que no tiene dulce, lo echa perder porque le quita el dulce bastante, porque este cogollo está tierno, este ya no tiene nada de dulce, tiene capas y está cocido, pero ya no, nada de dulce tiene, y me echa perder lo demás que va a fermentar, porque este no tiene nada de dulce y se lo quita el otro.